quieres saber cómo hacer combinaciones seguras asertivas para verte elegante y sofisticada quédate bienvenidas a mi canal yo soy andrea álvarez y hoy vamos a hablar sobre lo básico lo básico que tienes que saber para poder combinar los neutros previamente había hecho un vídeo acerca de las combinaciones de los colores la verdad yo estaba muy emocionada ya que había terminado un taller en especialización en de color aquí les voy a dejar el vídeo el blanco y el negro siempre va a reinar yo en la calle veo demasiados colores neutros son como las combinaciones más seguras pero lo hacemos porque es lo más fácil para nosotros o porque en realidad conocemos cómo combinar estos neutros en este vídeo te voy a enseñar cómo combinar estos neutros y ser una profesional en este tema así que está esta va a ser en la primera parte de cómo combinar colores científicamente el blanco y el negro no son colores de hecho es ausencia de color o es la mezcla entre todos los colores pero bueno aquí vamos a hablar sobre cuáles son los fríos neutros y los cálidos neutros los fríos son el blanco el negro el gris y también entra el plateado como un neutro ahora en los cálidos los neutros son el camel el khaki el marrón todos estos que vienen de la gama de los tierras y los dorados así como el plateado es frío el dorado es un tono cálido estos son los neutros y con estos vamos a jugar a combinar y a que nos proyecte la imagen que queremos comunicarle al mundo en esta combinación vamos a vamos a darle nombre y les voy a dar tres puntos que el primero va a ser el contraste el segundo cómo combinar en neutros con colores y el último va a ser la armonía así que vamos a empezar con el contraste el contraste es combinar uno más oscuro con uno más claro dándole así fuerza a uno de ellos es decir es más claro en este caso en este look me voy a alejar un poco para que puedan verlo es una falda negra con una blusa blanca en una combinación más elegante recogiendo mi cabello y con plateado una combinación totalmente fría una combinación en contraste una combinación segura de verdad esto es algo muy seguro pero ok ya sabemos ya de esta ya es como el nivel número uno ahora cómo podemos jugar con los cálidos y con los fríos combinando el camel con el blanco y tú puedes elegir si quieres combinar el dorado por ejemplo hacemos una combinación entre blanco dorado y camel esta es una combinación en neutra deténganse ahí se me pasó por alto decirles que el demi la mezclilla también juega un papel muy importante en estas combinaciones así que si nosotros tenemos ahora en una tercera combinación si yo les dije podemos agregar el demi podemos agregar la mezclilla aquí podemos jugar muy bien con un pantalón de mezclilla una playera blanca y y y y y y de esta manera estamos combinando los neutros y nos podemos ver sofisticada y elegante también podemos lucir tiernas esto también va hacia un estilo más romántico sin arriesgarnos a caer en lo convencional que sería un rosado ahora podemos combinar el negro el gris y el marrón de esta manera podemos también el gris es como el que está más suave y el negro y el marrón son estos que hacen el contraste que van más oscuros de esta manera podemos decir ok si yo tengo un guardarropa básico puedo hacer muchísimas combinaciones que simplemente blanco y negro podemos agregarle el gris podemos agregarle el caqui podemos agregarle el marrón vamos a mostrarte más combinaciones esta combinación negra con la de mi jacket que recuerden que el denim es un básico y estas botas este negro esta blusa con este pantalón nos estiliza no es un look elegante no es un look casual pero es muy sobrio porque seguimos combinando neutros en el siguiente agregamos blanco y vamos a agregar esta bolsa azul ahora lo que hacemos es combinar blanco negro la de mi jacket con las botas ya que conoces que puedes combinar los neutros entre sí ya sean los cálidos con los fríos podemos hacer ahora combinaciones más monocromáticas es decir totalmente blanco totalmente negro totalmente gris totalmente camera o hasta un total look denim que qué pasa cuando hacemos un look monocromático claro que nos vamos a ver elegantes claro que nos vamos a ver más estilizadas e inclusive hasta nos vamos a ver altas un total look de un solo color nos ayuda a que no existan cortes en el outfit es decir que te veas más alargada ahora ya que conocemos todos estos dos temas ahora vamos para combinar los neutros con los colores es decir darle un punto de color ya sea con por ejemplo en este caso unas botas rojas dándole más protagonismo podemos hacer una combinación totalmente negra con las botas rojas un blanco y negro con las botas rojas o ok olvidémonos que no sean botas rojas olvidémonos que no sea el color rojo podemos hacerlo en accesorios en por ejemplo una bolsa ya sea que la bolsa tenga un color morado un color amarillo un punto de color esto igual va a ser un falso neutro porque se va a mezclar con estos neutros y y y y y y y y podemos hacer una combinación entre dorado plateado y negro y aquí no quiero que te escandalices porque si el dorado y el plateado si se puede combinar ya eso es un tabú que tenemos que acabar que el dorado y el plateado no combinan claro claro que combinan claro que se ve muy lindo claro que se ve muy agradable y es algo que está muy actual así que es una combinación que te recomiendo mucho ahora una siguiente combinación sería esta totalmente denim totalmente mezclilla agregándole el blanco para que nos de luz o totalmente en mezclilla agregándole el negro agregándole oscuridad totalmente edeming agregándole un gris para que para hacer un poco de contraste para hacer un poco de profundidad muñeca todo esto está para utilizarse para utilizarse a nuestro favor porque aquí lo que queremos es proyectar cada vez una imagen mejorada recuerda que ya estamos en un nuevo año ya estamos en enero con nuevos propósitos de año con la idea de ser mejor cada día y yo lo que te estoy dando son herramientas para que puedas mejorar tu imagen así que yo espero que te haya gustado tanto este vídeo como me gustó a mí hacerlo si fue así espero te suscribas y me des un like y también dime cuál de todos estos es tu look favorito y cuáles son los que vas a mejorar y yo te veo en el próximo vídeo adiós Música 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 Música